Premio de Honor Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadú Rafael Sánchez Olea, director general de la cooperativa zamorana Cobadú, es un ejecutivo vinculado al mundo cooperativo desde hace décadas. Veterinario de formación, con su gestión ha conseguido situar a Cobadú como la mayor cooperativa de Castilla y León, la empresa de mayor facturación de Zamora, la segunda mayor cooperativa de primer grado de España y estar entre las diez más grandes del país. En 2018, la cifra de negocio de Cobadú rozó los 340 millones de euros, casi el doble que en 2010, y cuenta con una plantilla de más de 200 empleados y 10.305 socios. En la actualidad, Sánchez Olea compatibiliza su cargo en Cobadú con los de consejero delegado de Fertiblén, ibéricos del Duero Explotación Porcina y Zaseport, consejero de Ecotécnica y Angrogapor y secretario del consejo de dos cooperativas de segundo grado, como son Duero Anillas y Duero Campos. Además, fue uno de los impulsores de la modernización del sector al ser el primer presidente de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacil. Mejor directivo de Castilla y León que triunfa afuera. Javier Cantera, presidente del grupo Aeuren BLC. Nacido en Palencia, Javier Cantera preside el grupo BLC, una compañía que en 2018 facturó 57 millones de euros, tiene presencia en 70 países y dispone de 15 oficinas repartidas por toda la geografía española en la que trabajan 780 personas. En concreto da servicio a más de 12.000 clientes en cuatro áreas como son auditoría, consultoría, abogados y fiscales y corporate. Estos datos han consolidado a Auren BLC como la primera firma española de servicios profesionales. Javier Cantera es doctor en psicología y licenciado en derecho y preside además la fundación Personas y Empresas y fue uno de los impulsores de la plataforma de directivos y empresarios palentinos, cuyo objetivo es dinamizar la economía de Palencia, apoyar a los emprendedores y captar inversiones. Javier Cantera también es miembro del Management Center Europe y del Consejo Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial y consejero de Roams. Mejor directivo de empresa de Castilla y León Pedro Pisonero, director general de Iberaval. Pedro Pisonero es un profesional con más de 35 años de experiencia en el ámbito financiero que desde 2010 dirige Iberaval. Con su gestión, la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León se ha posicionado como la primera de España en número de socios, con más de 27.300 asociados entre pymes, autónomos, emprendedores y socios institucionales, lo que representa el 20% del sistema de garantías. En 2018 Iberaval formalizó 4.200 avales con un volumen total de casi 298 millones de euros, lo que la situó como Sociedad de Garantía Recíproca líder en España. Este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid también ha sido el artífice de la expansión territorial de Iberaval, que además de contar con 10 oficinas en Castilla y León, dispone de delegaciones en La Rioja, Madrid y Vigo. Pedro Pisonero también ha sido uno de los principales impulsores del Sistema Nacional de Garantías, a través de la asociación CESGAR, de la que es vicepresidente, cargo que compagina con el de representante de España en el Consejo de Dirección de la Asociación Europea de Caución Mutua y con su labor en la Red Iberoamericana de Garantías, que agrupa a 10 sociedades de ambos lados del Atlántico. Mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León, Miriam Uriah Eguileta, directora de Supply Chains del Sur de Europa para Hydro Building Systems. Desde 2012, Miriam Uriah Eguileta es directora de la planta de Miranda de Ebro y en la actualidad es además directora de Supply Chains del Sur de Europa para Hydro Building Systems, una división del Grupo Hydro, líder mundial en soluciones de aluminio extruido, con 35.000 empleados en 40 países de los cinco continentes. Este cargo la lleva a ser la máxima responsable del suministro y las operaciones de la multinacional en España, Portugal y Francia. La ejecutiva dirige la planta mirandesa, en la que trabajan 190 personas de los 250 trabajadores de Hydro Building Systems Spain, donde pilota un plan inversor de 11,5 millones de euros para el trienio 2018-2020, de los que ya se han ejecutado más de 4 millones. En los dos últimos años, la cifra de negocio de la compañía en España y Portugal ha crecido un 30%. Mejor director financiero, Maite Zamorano Marcos, directora Control de Gestión del Norte de Castilla. Con casi 25 años al frente del área financiera del Norte de Castilla, que en 2019 cumple su 165 aniversario, Maite Zamorano Marcos ha contribuido desde su cargo al desarrollo de tres proyectos claves para el futuro del periódico, con la eficiencia y la rentabilidad como ejes centrales, como son la transformación del negocio tradicional a digital, la diversificación de productos y la ampliación de los mercados de referencia, al añadir a Valladolid las ediciones impresas de Palencia, Segovia y Salamanca, además de incorporar los diarios digitales León Noticias y Burcos Conecta. La acción, desarrollada por el Departamento Financiero, ha contribuido a que el Norte de Castilla cuente en la edición impresa con alrededor de 144.000 lectores de media diaria, ser el primer portal informativo de Castilla y León con una media diaria de 175.000 usuarios y registrar en 2018 una facturación superior a los 16 millones de euros. Mejor directivo comercial marketing. Juan Martí, director comercial y marketing de Todo Embalaje. Desde la fundación de la empresa Todo Embalaje en 2010, la estrategia comercial desarrollada por Juan Martí ha permitido a la compañía crecer desde una facturación de 600.000 euros en su primer ejercicio a cerrar 2018 con una cifra de negocio de 15,4 millones de euros y pasar de una decena de clientes a los más de 4.200 con los que cuenta en la actualidad. Uno de los principales proyectos capitaneados por Martí en la compañía ha sido su apuesta por la expansión territorial, con la creación de una red de comerciales comisionistas y la formación de un grupo de teleoperadores como principales líneas de actuación. En 2017, la empresa comenzó un nuevo proyecto para iniciar la exportación a Marruecos, Francia y Argelia, para lo que han contratado a agentes comerciales internacionales. Mejor directivo de recursos humanos. Alberto Guerra, director de recursos humanos de ProSol. Alberto Guerra está al frente del Departamento de Recursos Humanos de ProSol desde 2017, a cuyo cargo tiene un equipo compuesto de cinco personas. Bajo su responsabilidad se han implantado iniciativas relacionadas con el plan estratégico Apolo 23, entre las que sobresalen programas como Monde Lid que apuesta por la definición y el desarrollo del modelo de liderazgo y que está dirigido principalmente a Mandos Intermedios o ProSalud a través del que se han diseñado 12 campañas que fomentan la salud de la plantilla. A estas actuaciones que desarrolla ProSol, que cerró en 2018 con una cifra de negocio de 86,5 millones de euros y 265 empleados, se suman otras como la atracción y retención del talento y por una cultura digital del equipo ProSol, que incluye acciones formativas, votaciones digitales y la implantación de apps para consulta por parte de los trabajadores. Además, como empresa familiarmente responsable, desarrolla en la actualidad un total de 52 medidas. Alberto Guerra también es desde el año 2013 el director académico del Máster de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid, quien le otorgó el Premio de Excelencia Docente. Mejor directivo en Exportación e Internacionalización. Javier Muñoz Ledesma, director de Operaciones de Conformidad en AENOR Internacional. Javier Muñoz Ledesma es director de Operaciones de Conformidad en AENOR Internacional, compañía a la que lleva vinculado desde hace casi dos décadas. Así, Muñoz Ledesma es responsable de la actividad internacional de AENOR desarrollada por sus sociedades, principalmente en Latinoamérica y en otros países como Portugal, Italia, Marruecos, Polonia y China. Además, es el responsable del diseño estratégico, planificación y coordinación de todas las actividades de AENOR relacionadas con la evaluación de la conformidad y de la supervisión diaria de todas las actividades, tanto nacionales como internacionales, de desarrollo de negocio y de gestión de sus operaciones. Su dilatada experiencia internacional le ha llevado a desarrollar su trabajo en cerca de 30 países, como México, China, Francia, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana, Marruecos, Uruguay, Egipto, Montenegro, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Líbano o Bolivia, entre otros. Mejor directivo de IMAS de Masi. Angélica Lozano. CTO de Mobile Lean. Angélica Lozano es doctora en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cuenta con 10 años de experiencia profesional dedicados al desarrollo ágil de software. En la actualidad, además de ser la CTO de Mobile Lean, forma parte del equipo docente del Máster Industria 4.0 de FOM Asesoramiento Tecnológico y es mentora del programa STEM Talent Girl. En el equipo de ingeniería que lidera en la Start Mobile Lean, construye soluciones basadas en las smartphones y tabletas para la digitalización de procesos industriales y la implantación de la industria 4.0 para el competitivo sector de fabricantes y proveedores del sector de la automoción. Mejor directivo de calidad. Ana Fernández Domínguez, directora de calidad de Crystal Pharma Amri Spain. La trayectoria de Ana Fernández Domínguez en Crystal Pharma Amri Spain se inició en 2004 y desde entonces ha ocupado distintos cargos hasta encabezar la dirección de calidad de la planta que este grupo farmacéutico posee en Boecillo, que facturó en 2018 más de 85 millones de euros y que cuenta con una plantilla de 308 empleados. Integrante del comité de dirección de la compañía, esta ejecutiva ha conseguido implementar métricas de calidad que le han permitido optimizar los procesos. En 2016, como consecuencia de la integración con la multinacional Amri, se creó un centro de excelencia para la ejecución de los programas de estabilidad de todos los principios activos farmacéuticos fabricados en todas las factorías del grupo a nivel mundial, a cuyo frente se puso a esta directiva, que reporta directamente a Estados Unidos. La planta de Valladolid fue reconocida en 2018 como la de mayor avance y mejor evolución en materia de calidad dentro de la multinacional. Además, en la última inspección de la agencia estadounidense Food and Drug Administration obtuvo un expediente libre de observaciones, lo que es un hito en este tipo de inspecciones que son consideradas las más duras del sector. ¡Suscríbete al canal!